¡Curichia! ¡Bravo! Lástima que no tenemos tiempo para debatir esto. Vamos al segundo té y el próximo tema del programa. ¿Cómo que no hay que tener tiempo? Lamentablemente, no, no hay tiempo. Tenemos un montón de cosas puras. Oñete, deja de arrugar. Ya te están dando 10 años más de la cantidad de arrugas que tenés. No conani, no conani. Es un juego de galantería conani. ¿Cuántas veces le vas a preguntar si quiere que vayas para ahí? Bueno, cuando vino acá, yo en vivo, me dijo que menores de 45 años no encara y yo tengo 43. Toñeti, Toñeti, una mujer se le pregunta una vez y ya está. Se le pregunta 10 veces, voy, voy, voy. ¿Le escucha el natural? ¿Le escucha el natural? ¿Le escucha el natural? ¿Le escucha el natural? Escuchalo, estás haciendo quedar mal a los dos compañeros. Pero yo no soy natural. Acá estoy probando que yo no soy natural. Pero hace 4 años, ¿algo tiene que transferirse? No, por vamos si no. No, por vamos si no. No, escucha, a ver, es una mujer casada. Lo conozco hace 10 años, además. Es una mujer casada, conozco al marido. No castrada, gritan por atrás. ¿Cómo? No castrada, gritan por atrás. Bueno, está bien, no me habilitó todavía. ¿Cuándo un natural le gusta algo? ¿Qué más querés que haga? Ya es la historia del señor, entonces. Usted dice que vaya, que encare directamente. Me parece que no tenés que dejarte guiar por las presiones que te están metiendo de afuera. Porque es cierto, uno elogia a las féminas del mundo como un acto de galantería. Y no por eso, significa que se las quiere trincar a todos. Sí, no significa eso. Entonces los mujeres se dejan de romper las pelotas. Digamos no. Ah, me parece que eso es histeria. No, no es histeria, no es histeria. Si yo te digo, ay, Julio, estás muy linda, no es que te quiero manotear. No, no, no es que no es de galantería. Le quiso pasar la pastillita, no le dijo que era linda. Pero esto es televisión, es un código de simpatía, es un guiño para el espectador. Es que me encanta, porque el discurso de siempre del hombre es, nos encantaría que ellas nos encaran. Pero cuando eso pasa, porque las mujeres que encaran suelen ser mujeres muy seguras de sí mismas. Y cuando eso pasa, el hombre se siente amenazado. No, 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 no. Y no, no, entonces ¿qué pasa? Y dice, no voy a joder con esto. No, me dejan hablar. Para un cacho caca, Ani Ventura no encarga nadie. Fue todo el hielo. La pastillita me dijo, yo voy 7 y media antes. Y hoy te digo, y hoy esta gente grabó el programa justamente para no encararte a vos también. Mirá lo que te quiero. Ahora, no querían contar que era grabado. Habría que hacer, te voy a hacer un test. A ver si soy natural o no soy natural. ¿Cómo tratás a las mujeres? ¿Las tratás bien o mal? Estoy hablando de Soldán. Pero por supuesto. Bien, sí. Pero ¿te volés la experiencia de haber tratado mal alguna? ¿Cómo cuenta Soldán? ¿Y cómo te fue? No, Soldán dice que lo trataron mal a él. No, no, no. Él dice que a las mujeres cuanto peor las tratás, más fieles son. Y cuanto mejor las tratás, más indomables son. Y hay casos que capaz que no le das bola y las tenés más pendientes, eso. ¿Cómo tomó esta experiencia? ¿En qué caso? En el caso político. Y hay como casos que en Mina que no le di bola, de las cuales las tuve más pendientes. ¿Y cómo pensás que va a ser con Ani Ventura? Mirá, con Ani Ventura te voy a decir algo. Fui yo el que de la Ani Ventura, antes que incluso trabaje yo en este programa. En una reunión social. ¡Epa! Un cumpleaños. ¡Estás un expediente! No, no, no. Ella lo sabe. En un cumpleaños de una amiga en común que se llama Valeria Shapira, que trabaja en la revista La Nación. En un cumpleaños estaba con el marido y yo le dije que para mí era una mujer más linda de la Argentina. Y una mujer que la conozco además. La vengo leyendo en la revista El Periódico. El marido estaba descaviado ahí. Estaba arrumado el marido. ¡Llévatela, hijo! No se me pago el marido. Lo que dicen todos los maridos. Más llévatela. Bueno, es la presencia de Ani Ventura. Gracias por venir. ¿Hace frío ahí atrás? Hace frío, ¿no? No, 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 mire. El volumen es más bonito. Miren. No, no, no. Esto. Miren acá, ¿eh? Miren. No, no, no. Está medio alzado. ¡No! Tarado. ¿Cómo viene? La panata. ¿Cómo viene? El vito del... El cinturón. De Miri, ¿eh? ¿Cómo estás, eh? ¿Qué tenés? No tenía dónde poner el celular. Tienen los dos timbres y la planta baja. Y el ascensor tiene. Bueno. Y la hernia, ¿no? No olvidemos. Estuve caliente. Hace el favor y opérate. Dani, te estuve llamando todo el fitness. ¿Qué pasó? ¿Hubo arruguete y de barrera? De ninguna manera. Vamos a tener nuestra oportunidad cuando estemos a solas, ¿eh? Chorre, ¿nos pasamos una pastillita? A ver, hermano. Pastilla. ¡No! ¡Asá será! ¡Lo arrugué! ¡Tonieti, lo arrugué! ¡No! ¡No! ¡No arrugué, Tonieti, lo arrugué! No ha terminado el programa. No, no. Un suspense más. ¡No volvés! ¡Dale! ¡Sacá la mano! ¡No! 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 ¿Están preparados o no están preparados? ¡Vamos, no, no! ¡No! ¡Resaquen a los chicos de la tele! ¡Que se hacía lo que yo! ¡Sí, por favor! ¡Dale chupeto a la patilla que también le da! ¡Vamos! 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 ¡Dejála caer! ¡Abrí la boca! ¡No! ¡Abrí la mano! ¡Mirá que tiene el color de la boca! ¡Tené menos definición que... ¡Ponero de la boca que te lo está comiendo! ¿Cómo? ¡Tené menos definición que... ¡No! ¡No digas eso, por favor! ¡Sí! ¡Chau, chau, chau! ¡Abrí la boca! ¡Gracias! ¡Abrí la boca! ¡Gracias, Sammy! ¡Qué linda que está! ¡Abrí la boca! Bueno, vamos a hablar... Volvió el fútbol. ¡Atención, eh! Empató Racing. Empató Racing, arrancó ganando y finalmente empató. Perdió River con un penal que aparentemente es un penal medio dudoso, medio complicado. Ganó el equipo de Francisco y de Marcelo Gugotinelli y de los chicos acá, San Lorenzo Almagro, querido Casla. Independiente perdió en su debut en el torneo nacional. ¿Eh? ¿No se enteraron? Perdió mi hermano que es Independiente, está con una angustia tremenda. Me dice, antes jugamos con la Juventus, ahora jugamos con Brandt de Álvaro. Y perdemos. ¿Eh? Y perdemos. Bueno, vamos a ver el informe a propósito de lo que ocurrió en el día de ayer.